¿Cuáles son las ganas de volar? En Zalamea de la Sedena, en el campo, yo veía a los pájaros, a los gorriones, que era lo que había por ahí, volar y decir yo ¿por qué no puedo hacer eso? Y con el tiempo, a los 17 años concretamente en Madrid, pues me fui a la escuela de vuelo sin motor de Somosierra y ahí empecé a volar. Y a partir de ahí ya no he parado de volar, ingresé en la Academia General del Aire, me hice piloto militar, después cuando el boom turístico en los años 60 ingresó en Iberia y ya en Iberia he estado 26 años volando. Me llamo Ventura González Moñino, estamos en un hangar de barajas de mantenimiento de aviones, de Iberia por supuesto, he sido piloto de esta compañía durante bastantes años, estoy jubilado. Nací en el año 1928 en un pueblo de la provincia de Badajoz, Zalamea de la Serena, la del alcalde de Zalamea que todos conocemos o hemos oído hablar, por la obra de Calderón de la Barca, don Pedro Calderón de la Barca. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, esto es de la obra de Calderón. Entonces yo no conocía el Opus Dei unos pocos de años después, bastantes años después, pero empecé a conocerlo a través de pilotos, compañeros míos, que me llevaban a conferencias que daban sacerdotes de la obra o seglares y a mí me empezó a gustar aquello, pero yo no hacía mucho caso. Pero años después, cuando viene el Papa Juan Pablo II a España, pues me senté en mi casa viendo la tele y un día mirándome a la cara Juan Pablo II y apuntándome quizá con el dedo, me dice, tienes que cambiar de vida, hay que cambiar de vida, y aquello me impactó. Entonces empecé a pensar y como había ido, como os he dicho antes, a conferencias de la opus, y me decía, ¿dónde cambio yo de vida? ¿Qué hago? Y empecé a contactar con los compañeros de Iberia y ellos me ayudaron muchísimo y un buen día, pues, pedí la admisión y soy ahora supernumerario, desde hace años ya, concretamente 24 años, pues, soy supernumerario del Opus Dei. ¿Y cuál es el leitmotiv del Opus Dei? Pues, simplemente, la santificación del trabajo personal, santificarse uno con el trabajo personal y santificar a los demás. Además, en todos los años que he estado en la obra he tratado de hacer esto, hasta que llega un día en que cumplo 80 años y ya no puedo trabajar, no debo trabajar, porque anteriormente y desde mi jubilación de vuelo he estado dando clases durante años, 18 años concretamente, yendo a Salamanca, a la ENA, a la Escuela Nacional de Aeronáutica, después en simuladores, aquí en Madrid, he ido a América por un simulador, en fin, no he parado de trabajar y de santificarme yo y de toda la gente que podía, que estaba alrededor mío, de decirles de qué iba la vida, que no era todo ir a trabajar y ya está, en fin. Ahora ya, con 80 años, ¿qué santifico? Pues, mira, mirar a la familia, a mis hijos, a mis nietos, a estar en casa, a ayudar a mi mujer, voy a la compra, guiso, también guiso, coso, porque procedo de una familia de desastres y le hago cositas a los nietos, arreglos de pantalones, de cosas, en fin, ahí estamos ahora, ya que no valemos para otra cosa. Pero también me falta algo. Y entonces he empezado a pensar que quizá, con mi mujer, nos pongamos a hacer algo por los demás más directamente, por la gente que sufre, por la gente que no tiene nada, por los mayores, como yo, y he pensado, pues, entrar en una ONG que se dedica a esto. Bien, pues ahí estoy ahora, en esa situación, hasta que Dios quiera. Y siempre dando gracias a Dios de todo lo que me ha dado, porque yo no tenía nada.